Hola amigos de Gol México, el PSG avanza a las semifinales del torneo, dejando al Barcelona con la necesidad de realizar un análisis profundo de su rendimiento. Las miradas de los fanáticos del fútbol se dirigieron al estadio olímpico con gran expectación y con razón. Ahí se desencadenó el partido destacado de la jornada entre el FC Barcelona y el PSG. Solo uno avanzaría a las semifinales de la Champions League y ese fue el equipo parisino. Con un marcador final de 1 a 4 a su favor y un global de 4 a 6 lograron revertir la serie. En el juego de ida los españoles se habían llevado la victoria con un resultado de 2 a 3 en el estadio Parque de los Príncipes, lo que les otorgaba una ventaja al regresar a casa. Por eso desde la previa los aficionados del Barcelona estaban llenos de esperanza. Sin embargo, todo se desmoronó con el transcurso del partido. No tenían idea de lo que les esperaba, una derrota contundente y la eliminación. Lo sorprendente fue que el equipo valgrana comenzó liderando el marcador gracias a un gol de Rafinha. Una brillante jugada individual de Yamal permitió que penetrara en el área y entregara un pase hacia atrás, donde apareció el brasileño para anotar el 1-0 parcial. Sin embargo, la situación de un vuelco inesperado debido a un incidente particular. Pitiña gol. Bitiña gol, desde lejos Un saque de esquina, el balón llegó para Bitiña Y desde lejos, 10 metros fuera de la línea frontal Carril del 8 Mbappé, bajo los palos Ter Stegen Vamos, Ter Stegen que hizo un paradón en la primera parte Tira Mbappé, gol Tira Mbappé, gol, por alto Por alto a la derecha De la portería de Marc André Ter Stegen Marca de penalti Se va hacia esa grada del París Tras este revés, el FC Barcelona Experimenta su primera derrota Desde que se anunciara la partida De Xavi Alonso como director técnico Un golpe duro para el Barca Que albergaba grandes esperanzas De dejar huella en esta temporada De la Champions League ¡Gol! ¡Otra cosa más linda de Rafinha, sí! ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué brutalidad la de la miña mal! Con un Barça que sufría Que no salía La primera que tiene 16 años y un poquito más Para ponerse al equipo y al club por montera Recibe, orienta, controla Le pega abajo, cruzadito Lejos de Ter Stegen Llega el gol que iguala la eliminatoria Y que deja al Barça al borde del abismo Porque ahora mismo otro gol francés Ante un Barça sufriendo Y con 10 Dejaría a los de Xavi en la cuneta Meterían subifinales al PSG Está igualada la eliminatoria en el marcador Pero esa infernidad numérica Es la que puede acabar condenando a un Barça Que no es capaz de defender bien con 10 Y que no cantar su figura En ese duelo entre Kylian y Ter Stegen Le pega el 7 ¡Gol! Gol de Kylian Mbappé Que se va a ir a celebrarlo con su ofición 1-3 Con 10 Misión prácticamente imposible Se tiró bien Ter Stegen Pero el balón cogió altura Se fue prácticamente a la escuadra Celebra el PSG En el minuto 15 de la segunda parte Y aprovechando la roja Araujo Ha sido capaz de endosarle 3 goles al Barça Con este resultado El PSG avanza a las semifinales del torneo Dejando al Barcelona Con la necesidad de realizar Un análisis profundo de su rendimiento Y buscar la manera de sobreponerse A esta eliminación tan complicada ¡Buena me debordó! ¡Meta a centro! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Barça ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! ¡En la primera! Para mí a Rafa en contra En propia puerta Rafinha que llegaba al primer palo Grande Lamín Enorme el bebé por la derecha ¡Gol del bebé! Hizo todo él ¡Gol del Barça! Grande Lamín ¡Qué jugada que armó! Dejó gol Centro de primer palo Y creo que a Rafa se la lleva por delante Portería tras el centro de Marcola Amonestado después Mbappé Y Íñigo Martínez por querer reanudar rápido 39 y medio Dembele Otra vez el verdugo del Barça Barça 1 PSG 1 Marroa Mbappé ¡Ahí va! ¡Ahí Mbappé! ¡Gol! 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 ¡Gol del PSG! ¡Gol del PSG! Kylian Mbappé Pone ventaja al equipo parisino En la serie A esta hora Barça 1 PSG 3 A los 15 el segundo tiempo Mbappé de penalti PSG a las semifinales Bueno amigos Hasta aquí este video Muchas gracias por vernos Y nos vemos en la próxima